Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí seguimos en los escribidores. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el reto que les dejé? ¿Está bien escrito los escribidores? ¿Es un error? Pues vamos a platicar sobre eso. Fíjense que cuando nosotros estamos desarrollando nuestra redacción, podemos tener un participio pasado. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Sí lo investigaron? En el participio pasado, acuérdense, las terminaciones son dos, ocho, pero podemos también tener un participio pasado imperfecto. Podríamos decir los escritores o los escribidores. Es un participio pasado imperfecto. Se vale y es correcto. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Lo entendieron? Pues a estudiarle aquí en los escribidores de GTV Aprendiendo.